Muy buenas tardes amigos televidentes de Nativa TV Canal 2 continuando con las entrevistas para esta conmemoración del centenario de Don Rogelio Fernández Güell hoy tengo la grata, la muy grata oportunidad de estar entrevistando o de ir a entrevistar a Don Hugo Barrantes para todos ustedes amigos bonaerenses hablar de Don Hugo Barrantes hablar de una figura muy 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 conocida por todos ustedes porque recordar que él estuvo acá desde el año 1966 hasta el año 1974 y como siempre el pueblo de Buenos Aires lo recuerda principalmente a nuestros padres porque fue uno de los grandes impulsores organizadores de los padres de familia para la creación del colegio técnico de Buenos Aires que es hoy aunque nació como un instituto de capacitación técnica en 1971 que abre las primeras, la primera vez que abre las puertas y que precisamente siendo Don Hugo Barrantes el padre de la localidad de Buenos Aires recuerdo que como hoy cuando no, hace un rato hablábamos el Ministerio de Educación abre código pero sin tener infraestructura y entonces gracias a aquellos chinamos de la Iglesia Católica como le decíamos así ahí resumimos, yo soy uno de esos primeros ingresados al colegio técnico de Buenos Aires y los primeros ingresados en el 76 entonces de manera que tengo pues el conocimiento de haber conocido al padre Hugo Barrantes y estar luchando al pie a la par de la comunidad para grandes proyectos como fue este de la creación del colegio técnico de Buenos Aires que si la memoria no me falla fue en la administración de Don José Joaquín Trejo Fernández como ley que nace en el año 1969 bienvenido y muy buenas tardes padre Hugo Barrantes cuán honor es tenerlo hoy aquí en esta ciudad de Buenos Aires muchas gracias si el pueblo de Buenos Aires me recuerda con cariño yo lo recuerdo con mayor cariño para mí todo es gratitud recuerdos muy hermosos de esta comunidad donde llegué como usted dice en el año 1966 y permanecí aquí hasta el año 74 usted se refiere al colegio es cierto, es una de las obras que tuve oportunidad de promover con un grupo de vecinos de Buenos Aires siempre las obras se hacen cuando las fuerzas se unen el asunto es que este colegio ya había sido creado por ley recuerdo que un diputado de Ciudad Cortés apellido Figueroa había logrado la aprobación faltaba que el Consejo Superior de Educación aprobara el inicio de su funcionamiento ahí fue donde a mí me tocó intervenir fue un grupo muy valioso muy comprometido, muy insistente y logramos introducirnos sin permiso en una reunión del Consejo Superior allí quien logró ese atrevimiento porque llegamos y dijimos con permiso fue doña Karen Orsen de Figueres la que nos apoyó íbamos con el argumento de que este colegio favorecería también la población indígena y eso tuvo mucho peso eso fue una de las cosas que promovimos realmente se había formado un comité cívico y en una reunión que tuvimos me imagino que fue en el año 67 acordamos hacer una agenda de trabajo ahí salió colegio porque no había terminar la cañería porque estaba a medio camino construcción del templo porque el templo que existía se había construido después del 48 y estaba en muy malas condiciones y nos propusimos también ver lo de la energía eléctrica y agregamos ahí un apéndice de Cruz Roja todas esas obras se emprendieron casi todas se lograron en la época que yo estuve aquí pero gracias a que hubo un gran apoyo tanto de la población como del gobierno sobre todo de los diputados porque los contactábamos y lograbamos que vinieran aquí y aquí los motivábamos más de manera que es cierto unidos somos fuertes divididos somos débiles cuando hubo unión cuando hubo acuerdo se pierde mucho tiempo en discusiones cuando hubo acuerdo es que se logró con la bendición de Dios tantas cosas muchísimas gracias al padre Hugo Barrante para mí como reportero de nativa un honor tenerlo hoy acá recordar esos tiempos y decirle como él lo planteaba yo digo las fuerzas unidas jamás serán vencidas y aquí es una muestra más de que cuando las fuerzas se unen se logran muchos muchos objetivos de acuerdo a lo que mencionaba el padre don Hugo los cuatro objetivos se cumplieron colegio tenemos hoy una excelente cañería hoy tenemos tenemos un lindo templo católico tenemos un bello colegio técnico profesional en Buenos Aires tenemos agua suficiente gracias a Dios lo que nos hace falta es un buen edificio de la Cruz Roja pero bueno ahí vamos ahí vamos que sería lo que nos faltaría para completar todo este grupo de grandes proyectos don Hugo me tiene a mí acá porque tengo que hacer 20 entrevistas sobre el eje de quien fue don Rogelio Fernández Güell y este centenario que estamos celebrando y precisamente la escuela Rogelio la escuela más antigua del cantón de Buenos Aires esta la Rogelio creada fundada en el año 1890 es decir va a cumplir 128 años pero la caída de don Rogelio es va a ser 100 años el 18 perdón el 15 de marzo de 1918 entonces la escuela como lleva su nombre lo absorbe o toma el nombre de ese gran patricio don Rogelio Fernández Güell tomando en cuenta esa gran gesta heroica que hizo a nivel nacional y que repercutió a nivel internacional por supuesto pero que cae abatido por las balas de los espirros de Tinoco ese 15 ese fatídico 15 de marzo de 1918 va a ser exactamente 100 años entonces la escuela Rogelio tiene toda una programación para conmemorar esa gran figura ese joven porque quiero decir que fue muy joven cae a la edad de 34 años muere asesinado a la edad de 34 años también hay otra figura paralela pero no menos importante que es la de Marcelino García Flamenco que era el director de esta escuelita unidocente que era en ese momento una escuelita pequeñita cuando él escucha pues los balazos él como la gallina que lleva los pollitos a un lugar seguro los llevó a la casa cural nos dice la historia y él se va a tomar nota para reportar o para denunciar en los medios de comunicación el vil asesinato de que había sido objeto don Rogelio Fernández Güell y sus cuatro compañeros entonces padre Hugo usted también es familia de historiadores familia de historiadores que conoce mucho la historia que me le diga a los amigos televidentes usted quien fue y que hizo ese Rogelio Fernández Güell y porque el pueblo de Costa Rica debe de emular ese heroísmo esa valentía ese idealismo porque para mí Rogelio Fernández Güell la mejor palabra fue uno un gran idealista si la grandeza de un Rogelio por un lado es su persona un individual un poeta un hombre que ocupó sobre todo en México funciones muy grandes de gran confianza de parte del gobierno él se viene a Costa Rica de su tierra y aquí se encuentra con que hay un gobierno aparentemente legítimo el de los Tinoco pero un gobierno que ya está atropellando la democracia ya no están al servicio del pueblo ya no son servidores del pueblo sino se sienten dueños ahí entra esa dimensión peligrosa un presidente es un servidor igual que un obispo que un saberdote somos servidores el pueblo no es nuestro somos nosotros los que le pertenecemos al pueblo don Rogelio reacciona aun cuando él era un diputado constituyente estaban por redactar una constitución él comienza a reaccionar y entonces cuando comienzan a perseguirlo y ya en este folleto que se tiene para este centenario se ve como él tiene que huir y toda la odisea juntar arenas se viene por los santos y luego Cerro de la Muerte Pérez Celedón Buenos Aires y aquí es donde están esperándolos los que han sido contratados para un crimen para un crimen porque en un régimen democrático se lleva a la gente se constituye un tribunal y se hace un juicio y no solo hay fiscal hay abogado defensor y nunca se condena a nadie sin haberlo oído aquí fue todo lo contrario están comiendo sandía ahí ese 15 de marzo él y sus compañeros cuando alguien avisa aquí en el centro de Buenos Aires y sucede lo terrible que asesinan a él y a unos compañeros pero ahí aparece ya la figura de Marcelino García un hombre noble salvadoreño y aparece la figura del padre Federico Maubach un misionero alemán los dos se acercan y sobre todo el padre Federico comienza a decir palabras que calmen el ambiente ahí los ánimos se han salido de su cauce hay como ansia de matar bueno eso pertenece a la historia y Buenos Aires es el escenario casual pero para nosotros creemos que Buenos Aires entonces tiene una vocación propética si esto pasó aquí y ha perdurado a través de un monumento además los cuerpos de Rogelio y compañeros fueron sepultados en este cementerio y ahí permanecieron hasta el año 1920 me parece luego vino aquí el general Jorge Bolio se llevó los cuerpos y hubo una entrada grandiosa apoteósica en San José y unos funerales en la catedral metropolitana entonces ahí hay que rescatar a este héroe Don Rogelio y sus compañeros que no resisten que el hombre sea atropellado porque en todo ser humano está la imagen de Dios y nadie es dueño de la vida solo Dios y él se revela contra los que ya no respetan la vida y luego la grandeza de Marcelino se va de aquí a Panamá a Chiriquí denuncia en un documento muy hermoso dice lo que él vio y se decide a integrarse con las tropas que luego van a entrar por la cruz de Guanacaste y van a derrocar el régimen de los Tino estas dos figuras el maestro salvadoreño que está aquí en una escuela unidocente que es esta donde me encuentro en este momento y la figura del padre Federico son la parte heroica porque siempre donde hay tinieblas hay luz donde hay tinieblas hay luz y son la luz que nos inspiran para creer que podemos construir un mundo mejor muchísimas gracias a don por estar hoy acá en Nativa TV Canal 2 dándonos estas remembranzas de lo que fue don Rogelio Fernández Güell y Marcelino García Flamenco ese joven salvadoreño que cuando escucha los balazos él se llena de una gran inspiración y esa es la invitación que yo le hago a la presente generación de educadores que emulemos a un Marcelino García Flamenco cuando él escucha ese vil asesinato lo que le pasa es por la mente incorporarse al combate dejar la tiza a un lado que era lo único que sus manos habían tomado como arma y empuñar el fusil unirse en esa brigada en ese combate después de dar esta vuelta una vuelta tremenda desde aquí hasta Panamá Chiriquí agarrar servicio de cabotaje e irse por la boca del río Zapua e ingresar a la cruz de Guanacaste que es el último poblado al norte llegando a Nicaragua y se incorpora se incorpora porque ya ahí había un batallón que se estaba organizando para derrocar a los hermanos Tinocos y la historia nos dice que muere que muere creo que fue en el mes de julio pero el mismo año 18 1918 muere en combate y esa muerte tanto de 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 Rogelio Fernández Güell como la de Marcelino García Flamenco no debe jamás verse como una muerte en vano fue más bien el aligerar la caída de la dictadura de los Tinocos porque cuenta la historia que en San José todas las educadoras se levantaron en huelga y a pesar también favoreció que el gobierno de los Estados Unidos nunca le dio el apoyo nunca le dio la aceptación al gobierno de facto de los hermanos Tinocos razón por la cual aquí hay una gran efervescencia un levantamiento una sublevación como podríamos decir y gracias a esta muerte estos dos héroes que pudieran verse como tinieblas pero aparece la luz de la victoria y Tinocos tiene que huir un 12 de agosto de 1919 hacia Francia donde va a morir allá en 1931 Padre Hugo Barrante para ir cerrando ya esta entrevista bueno vale la pena lo que va a suceder y estar sucediendo de esta conmemoración tan solemne de este centenario a mi me tocó celebrar el cincuentenario era yo un humilde maestro de religión de esta escuela me tocó celebrar una misa la noticia llegó a Estados Unidos me llegó una carta de una nuera de Don Rogelio Fernández Güell en ese año 68 dándome las gracias me toca ahora acompañarlos a los 100 años bendigo al Señor 50 años y luego a los 100 años porque vale la pena exaltar las grandes figuras hoy como que en el mundo reinan figuras unas estrellas que no son estrellas más bien parecen esas juegos de pólvora de los turnos que brillan y se apagan Rogelio Fernández y Marcelino son estrellas que no se apagan y queremos que los jóvenes los niños nosotros los viejos miremos esas figuras y que esas figuras iluminen nuestro corazón y nuestra manera de ser muchísimas gracias al Padre Barrante muchísimas gracias y amigos televidentes es una una gran lección que hoy nos invita el Padre Hugo Barrante muy conocido por todos nosotros Padre muchísimas gracias que Dios me lo bendiga y para mí ha sido un gran honor que Dios los bendiga a todos nos vemos y vivamos estas fiestas con todo el corazón compañero en estudio principal adelante muchísimas gracias gracias